Muchachos, bienvenidos a través de Irresponsable TV, gracias por ponerle play, sean ustedes bienvenidos a esta plataforma, Robo Irresponsable TV en todas nuestras redes sociales, tenemos nuestra versión de podcast en Apple Music, Spotify y Amazon Music, donde pueden escuchar con más detenimiento y con unos audífonos disfrutando de nuestras voces. Ya están nuestro siguiente invitado del día de hoy y me da mucho gusto y me pueden ayudar para recibir con mucho cariño y con un fuerte aplauso a BCN, ¡Bravo! ¿Cómo estás? Muy bien, aquí mira, aprovechando el espacio y muchísimas gracias por la oportunidad y aquí andamos listos para platicar y echar la comenta un rato, ¿cómo de que no? ¡Qué chido! Oye, me da mucho gusto porque son gente propositiva que no ha detenido las marchas, que a pesar de todas las circunstancias que se han dado por esta porquería de pandemia, que a todos nos ha pegado, que nos ha deprimido, que nos ha agobiado, que nos ha dejado sin dinero, aquí están ustedes mostrando que en México se pueden hacer las cosas bien y chingonas y ustedes siguen produciendo música. Sí, sí, nos tocó lamentablemente una situación muy extraña, yo creo que es la primera vez que a muchos de nuestra generación nos toca algo así tan fuerte como fue una pandemia mundial, entonces pues no nos queda otra cosa más que seguir haciendo música y seguir con la misma energía y brindarle el mismo cariño que nos ha brindado la gente pues a través de la música. Prácticamente ya te volviste el productor de cabecera de Desert Niños y de Charles ANS, básicamente. Sí, así es. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué se siente formar parte de un equipo tan heroico como ese? Sí, es muy bonito, fíjate. Siempre que me preguntan eso, siempre les hago recalcar que el hecho de estar con un grupo que básicamente son tus mismos amigos, con las mismas personas que coincidiste hace 10 años, 11 años, en eventos locales, en Hermosillo, verlos como de poquito en poquito fueron haciendo su lucha, fueron saliendo de la ciudad, fueron saliendo del nido para poder hacer algo más grande respecto a la música, respecto a sus proyectos. Es muy bonito compartir esa misma energía y compartir básicamente los mismos objetivos con ellos, entonces siempre, siempre, siempre es muy agradable y siempre es muy grato hacer todo tipo de música con ellos, tanto con los Desert como con Charles. Pero una cosa es que sean amigos, porque sí se disfruta mucho más hacer las cosas y los proyectos y sobre todo el arte y la música con amigos, pero eso no demerita que seas un gran artista y que seas muy talentoso, porque finalmente también entre amigos, si no les gustara lo que haces o si no fuera de calidad o si no estuviera al nivel, también te diría, no, pues eso, guárdalo para tu proyecto solista, ¿no? Sí, sí, de hecho. No, de hecho, porque si no, o sea, si no estuviera chingón lo que haces, pues te pueden aguantar, los amigos te aguantan dos, tres veces, dices, es a toda madre, ¿no? El güey, ¿no? O sea, no le salen bien las cosas, pero es a toda madre, tiene bien bonita letra, pero si no, si no, pues si no da ese paso de la segunda o tercera vez que te lo aguanten, pues ya, este, se da carpetazo y a lo que sigue, ¿no? Y entonces este trabajo continuo y este generar con varios, dentro de ser niños, pues este, es porque pues realmente también eres talentoso. Sí, sí, va un poquito de la mano, igual si alguien está un poquito fuera del carril o no cumple con las expectativas que tenemos, pues siempre estamos para dar, pues ese punto de vista externo, ¿no? Más que nada, como fuera de ser amigos y eso, pues siempre decirlo de una manera fría, pero también a la vez que ayude al resto o al que esté teniendo problemas en este caso, obviamente, pues para que salga, para que evolucione, para que salga de ese capullo y pues puedo ofrecer algo de calidad y pues a los estándares que estamos manejando actualmente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Oye, y también, bueno, finalmente la función del productor, pues es ir encaminando un poco al artista, ¿no? Porque finalmente el artista o la banda tiene cierta concepción de a qué va a sonar, a qué va a saber, por dónde va, pero también el productor, pues lo toma de la mano y lo va un poco, pues este, coachando, lo va un poco enganchando, lo va llevando, pues hacia también a traducirlo a que, a que se lo haga un buen producto final, ¿no? O sea, el productor acaba siendo el responsable del producto final, ¿no? Y entonces, ¿cómo mediar esta situación a que, a que, a que el trabajo se vaya dando y que, y que vaya funcionando y que, y que se logren cosas chidas? ¿Sabes? No tenemos un método tal cual para, para realizar las cosas. Realmente son, son situaciones que se dan solas. Es muy curioso porque nunca, nunca se sientan como, en el caso de, 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 de los deserts, nunca se sientan tal cual como para planear un tema. O sea, simplemente yo puedo estar encerrado en el, en el estudio, haciendo música y de pronto llega Charles y, y Marty, o llega Slim y Marty, es de, eh, ese, ese beat me gusta, ahí nos vamos a escribir y vamos a ver qué sale. Entonces, ya en base a, a, a su, a su prendida de foco, a sus ideas, pues es donde yo ya puedo ver si, si realmente esto se puede encaminar para algo muy bueno y ya viendo bien como, como pilotear el barco, pues para, para que salga todo como debe ser, pero nunca es como, como sentarnos un día en específico para planear los temas o qué es lo que va a salir. Siempre es realmente todo espontáneo y es lo que, lo que hace que se mantenga la magia en, en cierta manera. Creo que a lo mejor ya me lo contestaste, mi, mi siguiente pregunta ya me la contestaste un poco, pero me gustaría como hacer énfasis para desmenuzar un poco porque lo complicado aquí a la hora de estar trabajando también con, con Charles o con Slim o con Castellanos o con todos ellos, es como darle personalidad a cada uno de los sonidos de cada, de cada artista. O sea, porque el, el, ellos llegan y como dices, ese beat les gustó y lo adquieren y te dicen no, 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 este ya es mío y este yo lo quiero usar. O como tú les vas diciendo no, pero este va más como con, con Slim, ¿no? O como, como hacer esa diferenciación para que cada uno tenga su personalidad sonora. Fíjate que, que realmente ellos pues escuchan la base y ellos básicamente se adaptan. Algo que, que estuvimos experimentando mucho en el caso de Slim y Castellano fue que como ellos tienen un, un, un rollo más moderno enfocado a, a los sonidos modernos del, del rap de los dos mil diez, o sea, hablando de, del trap, del R&B y todos esos, esos géneros que pues básicamente están abundando ahorita en la industria de la música. Eh, quisimos combinar un poco lo clásico con lo moderno, eh, haciendo beats así al estilo de los noventas, el boom bap, el, lo clásico, el rollo clásico, pero las voces de ellos, la producción, la, pues la producción vocal, eh, yendo un poco más a lo moderno con el solo autotune, mucho river, los delays, efectos. Entonces se hace una, una, una combinación muy, muy, muy llamativa, al menos como nosotros lo vemos y creo que hemos, creo que hemos encontrado un balance en, 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 en ese aspecto al menos. Entonces, eh, ya de parte mía también ya una vez hecha la canción, pues obviamente trato de meter como que guiños o gestos o un aire de que, de que es el estilo de ellos y realmente pues no, no es un estilo tal cual mío totalmente en producción, sino una combinación también para, para darle su lugar y que ellos me den mi lugar también así como artista productor. Ese está bien chido y espero no regarla con este comentario, pero acaba siendo la gallina, que diga la ganza de los huevos de oro, porque una de las cosas más importantes para cualquier rapero es tener a alguien bueno que le haga unos buenos beats, ¿no? Esa es la raíz de todo para poder rapear, porque si no sería capela y sería como, sería como el rato. Espero no haber abusado el comentario. No, no, para nada, para nada. No les vayas a subir la cuota, pero es importante resaltar lo que una de las labores más importantes, no solamente la del productor, sino en la cuestión del rap, es generar buenos beats. Acaban de lanzar este nuevo disco que tiene, si no me falla, un par de semanas, que se llama Los Raros del Salón, en el que pues nuevamente trabajas con Charles. Cuéntanos del disco y antojanos, porque pues seguramente los fans de Charles ya se conectaron, pero pues esta es ultra, otra parte importante de, otra faceta de este disco, ¿no? Sí, fíjate, con Los Raros del Salón quisimos experimentar mucho. Nos encerramos cerca de 70 días, 75 días en una casa en San Carlos, una playa aquí cerca de la ciudad de Guaymas, en Sonora. Nos encerramos de campamento y fue exclusivamente para crear música. Entonces, el disco tiene muchos guiños de playa, muchos guiños de cosas que estuvimos haciendo durante nuestra estadía en San Carlos, mucho reflejo del cariño de la gente. Quisimos salir un poquito del molde de lo que es básicamente el rap. No, 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 no totalmente enfocados a ese género, porque así como muchos, bueno, al menos ya lo han de haber visto en el caso de la canción de La 10, que empieza con un, con un beat así súper clásico, un redoble de batería súper fuerte y te patea el beat en la cara y tú dices, ay, güey, pero de pronto notas que entra un, un dembow de esos de reggaetón de, de Teo Calderón o de Daddy Yankee, esos del 2002 y también te quedas de, ay, güey, o sea, que, que, que está pasando, con esto, o sea, que, que, que ni siquiera es rap o reggaetón o ya no saben ni cómo encasillarlo la, la gente porque se confunde, pero realmente era, era una parte de nuestro plan, o sea, beats muy distintos que nos quisieron remontar a nuestros inicios, darle un poquito de nostalgia, pero también combinando un poquito más las tendencias que están sonando ahorita, tal como es el afrobeat, el dancehall, el reggaetón, pero sin perder obviamente nuestra, nuestra esencia, ¿no? que es lo que, lo que nos gusta y al fin y al cabo, pues es lo que le queremos ofrecer a, a la gente que, que lo está escuchando. Y es que esa parte de haberse metido 75 días o casi 75 días en una casa en la playa, a mí me resulta increíble porque aparte de que estimula esta parte de la creatividad, pues lo decías desde un principio, es una reunión de amigos donde, donde el punto principal, pues es hacer música, pero pues en el camino, pues unas buenas chelas, ¿no? La playa, el goce, ¿no? Un día, a lo mejor un par de días de fiesta y de repente, pues se descansa un poquito y otra vez se regresa a la labor, o sea, el no forzar la creatividad y que se vaya dando, pues en una forma natural y que vayan cayendo esas musas o esos musos inspiradores cuando tengan que llegar, ¿no? Y entonces no se forzan las situaciones y, pues aprovechar también, pues ahora sí que esta situación de pandemia y meterse dos meses a grabar un disco es una gran experiencia. Sí, tal cual, fíjate que, eh, por lo general con los demás discos y demás proyectos de Charles, como fue el caso del Sin Maletas, que fue donde, donde empecé a colaborar un poco más con él, hasta el Sui Generis, eh, siempre fue un trabajo a distancia porque yo tenía pendientes aquí en Hermosillo, tenía una carrera que terminar, entonces se me complicaba mucho irme a Guadalajara realmente a vivir ahí y, pues, desarrollar todo lo que es la música. Apenas el año pasado, pues, pude terminar mi carrera, gracias a Dios, eh, y ya con eso, ingeniería en sistemas. Ok. Muy, muy alejado. Pero sí funciona en algún momento que tengas que hacer algo que nadie pueda resolver con la computadora. O sea, fíjate que, que sí, eh, de hecho siempre soy de, de los que, de los que siempre anda checando las computadoras del estudio cuando tienen un problema, o los dispositivos de los demás, o, siempre soy así el, 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 el chico tecnología y cuando alguien está atorado, pues yo soy el que siempre tiene que estar ayudándolos a que salga el, el barquito flote, ¿no? Con ese rollo. Entonces, como te decía, eh, disculpa. Entonces, eh, apenas el año pasado, pues, terminé mi carrera y ya se me dio la oportunidad de, de irme a, allá a residir en Guadalajara. Entonces, el proceso del disco fue muy cercano, o sea, realmente yo encerrado en el estudio haciendo música, eh, se acercaba a Charles con una letra que había escrito antes y ya me dice, ah, mira, fíjate, tengo esto. Entonces, yo ya escuchando esa base fue como que, ah, mira, pues fíjate, eh, podemos hacer esto, eh, fíjate que en lugar de rapearla así podrías meter esto. O sea, ya fue, fue una sinergia que, que tuvimos ya presencial, entonces era tanto retroalimentativo para, de él para mí como de yo para él. Entonces, eh, eso básicamente yo creo que es la, la diferencia más, más importante de, de, de la producción de este disco que fue lo raro del salón a la producción de discos anterior. Qué chido, pues invitar a toda la gente a que se vaya a dar una buena escuchada, ya está disponible en plataformas y a disfrutar de la música, de todo de ser niños. Mi querido, ¿qué viene, qué viene más, qué cosas vienen, este, qué planes y qué proyectos tiene cercanos a pesar de la pandemia? Eh, tenemos, por lo pronto, eh, se va a estrenar, creo que esta semana se estrena un, un live session que hicimos en, en, en la playa de San Francisco, allá en la Riviera Nayarita. Eh, grabamos un, una presentación, pues básicamente en vivo de, todo el disco de los raros del salón. Eh, se presenta por, por, va a estar disponible en plataformas y el streaming va a estar disponible por, por Amazon Prime. Eh, van a encontrar la información en, en nuestras plataformas, en, bueno, en cualquier red social, tanto de Charlie Sands como la mía. Eh, viene música de los Desert, viene un mixtape también, proyectos míos como, como BCN, como BCN Beats. Eh, viene mucha música, viene mucha música y esperemos que, que, que la gente, pues esté pendiente y, y le guste todo lo nuevo que, que andamos planeando por el momento. Qué chingón, te mando un abrazo fuerte, espero que la próxima entrevista ya sea presencial y que vengan todas las cosas buenas, tanto para ti, para todos de ser niños. Nada, muchísimas gracias a, a ti, a Irresponsal de TV por el espacio y siempre un gusto estar aquí compartiendo la plática con, con cualquiera que se deje siempre. Eh, un aplauso para BCN Beats a través de Irresponsal de TV. Muchachos, nosotros nos despedimos, cuídense mucho, arroba Irresponsal de TV en todas nuestras redes sociales. Está la versión de podcast en Apple Music, Spotify y Amazon Music. Mi nombre es Jorge Baca, cuídense mucho. Adiós. Gracias.